La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 charrada mejor que tú en la cama? ¡Ahhh! ¡Puro concepto tiene que publicar! ¡El peor! ¡El peor de los peores conceptos no es más que un montón de sensualidad! ¡Ah, sí! ¡Pero eso de ti no lo habéis dado! ¿Cómo que de mí no lo habéis dado? La sensualidad es... ¡Casarse! ¡Después de todo, una de las peores porquerías! ¡Hasta la Biblia lo dice! ¡Mi hija debe ser para mí lo que se empanta en el hambriento! ¡Oh! ¡Ay! ¡Innorante! ¡Innorante! Sí ¿Cómo se llama ese capitán? Bueno, es todo lo que llaman el Capitán ¡Ah! De modo que ni siquiera le han preguntado su nombre! ¡Ahhh! ¿Cómo pretendería que fuéramos tan trasera como para pedirle sus documentos? En cierta tarde tienen invitados a una nación, a una hermandanza, a ver en el Hotel del Pulpo ¿Dónde sería? En el Hotel del Pulpo A ver, capitán, desde el Pulpo Y por lo que respecta al trato, siempre nos ha tratado muy bien con guantes ¡Ah! De modo que con guantes Sí, porque siempre lleva guantes blancos de caprichilla ¿Guantes blancos de caprichilla? Sí ¿Pasó con el puñacurral de marfil? Sí ¿Aires de dominador? Sí ¿Una cicatriz? ¿Y el rostro? ¿Pero acaso tú ya lo conoces? Señor Pichos, yo quiero un método, ¿eh? A mí no me gusta trabajar improvisadamente ¿Qué es el rostro? ¡Qué es el rostro! ¡Qué es el rostro! ¡Va a ser mi idiota! ¡Vuelve mañana a las seis y te enseñarán todo lo que necesitas! ¡Gracias, gracias, señor Pichos! ¡Y ahora te diré quién es este maldito! ¡Es máquina baja! ¡Ay no, por Dios! ¡Es máquina baja! ¡Polly! ¡Bajo hizo nuestro huésped! ¡Polly! 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 ¡Polly!